Aquí estamos por la 95.3 Tiempo XFM Voy a poner a tormenta Sí, cebando mates con amor Lo tengo que tener por acá, aquí está Cebando mates con amor Vamos a cebar unos mates con mucho amor Ya tenemos a nuestra entrevistada Que les había dicho Ya llega, ya llega, ha salido donde era en bicicleta Y tiene tiempo para hacer todo Es una barbaridad Uno se vive sorprendiendo con la gente, ¿no? Y la parte importante Yo siempre le digo a los oyentes Aprender a administrarse el tiempo ¿Sí? Una de las cosas más difíciles de administrar Es el tiempo para poder hacer Todo lo que uno necesita hacer en la vida Para que no le quede como una deuda pendiente En algún aspecto Bueno, la saludo Doctora Nancy Marengo ¿Preparada para degustar mis mates? Sí, señorita Ah, si no le prendo el micrófono No lo van a escuchar, ahora sí Hola Silvi, buen día Sí, obviamente Aquí viene a tomar mates A tomar mates Más que otra cosa Lo más importante de todo es el mate Le cuento He preparado el mate Con boldo y manzanilla No sé qué va a salir de todo esto Boldo y manzanilla Un poco de yerba compuesta Y un poco de yerba común Mezclé todo Espero que quede lindo Vamos a hacer un mix Espero que quede lindo Porque estamos experimentando Porque está bueno experimentar Así que En primer lugar Preguntarle cómo ha sido esta semana Cumpliendo el rol de intendente En lugar del licenciado Gustavo Botazo En sus merecidas vacaciones Lógicamente Bueno ¿Qué ha pasado en esta semanita? La verdad que es hermoso En realidad Cuando vos perteneces a un grupo de trabajo Un equipo Tenés que estar siempre atente A quien necesita Y bueno Me parece que con el largo año Que tuvo Gustavo No había que tener miramientos Para que se tome Lo su merecido descanso Porque aparte Hoy el arca con todo nuevamente El año 2017 va a ser muy fuerte Se vienen muchas cosas Hernando Y tiene que tener toda la energía puesta Y como en algún momento lo he dicho Somos un equipo de trabajo Que tenemos el norte Marcado y dirigido Por Gustavo Botazo Así que Es un placer Y es un honor Cubrirlo Cuando haga falta Y bueno Para eso estamos en esto ¿No? Pregunto Porque estamos en verano Por ahí uno dice Medio relajado Medio tranqui Y hay otras veces Que uno dice A mil Mil cosas por hacer ¿Cómo fue esta semana? Linda, linda ¿No? Dentro de todo O sea Yo nunca había tenido experiencia En el tema ejecutivo Siempre he estado En la parte legislativa Bueno Pero se estuvo trabajando Se están haciendo Trabajando con proyectos De ordenanza Ya para alargar Cuando comencemos Con las estaciones Así que bueno Fue productivo Porque al estar Dentro del municipio Viste Tenés más tiempo De estar trabajando Con cada área O sea Cubrimos la parte ejecutiva Pero fue provechoso Pero fue provechoso Para lo legislativo También Quería preguntarle Porque este En este 2016 Se produjeron Algunas modificaciones En donde Se da La partida Del contador David Castaldo ¿Qué le pareció? No, no O sea No hay nada De sorpresa Bueno Yo te digo Somos equipos De trabajo Y cada uno Sabe Cuando asume Ya teníamos Sabemos que David Entraba por un tiempo Determinado Y bueno Se prolongó Incluso el tiempo Que le había dado De inicio Para ordenar Las cuentas públicas Y dejarnos Una municipalidad Bastante saneada Y bueno Llegó su momento Y bueno Tenía que priorizar Cuestiones personales Que me parece perfecto Porque Como vos decías Salir de biciclete Antes de tiempo Y bueno Esas cosas también Y hay ciertas cosas Que uno tiene que Tener prioridad Más allá de lo público Creo que él Cumplió su función Nos da tristeza Porque bueno Es nuestro amigo Claro Es más lindo Tenerlo con nosotros Todos los días Pero bueno Creo que Su objetivo Era ordenar El municipio Lo logró Y bueno Sigue estando En el equipo Porque bueno Es nuestro amigo Aparte de De estar en el ejecutivo Pero bueno Su misión está Y bueno Y se retiró Y se retiró A tiempo Porque Es su vida Y tiene sus proyectos Y bueno Eso es Doctora Este año 2017 Presidiendo El consejo Deliberante Sí Le voy a pasar El primer mate Porque si no Acá lo tengo cebado Queda riquísimo A mí me encantó El mate No lo había tomado Nunca Con esta mezcla De cosas Un poco de yerba Comuna Un poco de yerba Compuesta Está rico Porque yo en la casa Media rara Me sorprende Y dijo En el último Estoy acá asustada Y listo que está ¿Está caliente? Como los chicos Está caliente Bueno Para la próxima Ya sabe Este año 2017 Digo Presidiendo El consejo Sí Sí En realidad Bueno Siempre Hemos trabajado En el consejo Deliberante Más allá Del lugar Que te toque Ocupar Todo lo que Te toca hacer Lo haces Somos equipo O sea Más allá Del rol Formal Que te toque Donde te toque Estar Siempre tenemos Puesta la camiseta Y las ganas De trabajar Y la satisfacción De cada pequeño Logro O de cada ordenamiento Que uno realiza Entonces Se trabaja codo a codo Que es lo importante Y vos sabés Que si Te pasó algo O no podés estar Sabés que tu equipo Te cubre Porque son Es tu equipo Y son tus amigos Claro Sí, sí, sí Son tus amigos Los que elegiste Para este trabajo ¿No? Seguro Para este trayecto Que no es tan fácil Nancy Estabas pensando Porque recién Cuando hablamos De esta semana Que te tocó Reemplazar Al intendente Municipal Licenciado Gustavo Botazo Más que nada Hablabas De la palabra Como que pronunciaste Muchas veces La palabra equipo De todas maneras Uno piensa ¿Te gustaría ser intendenta En alguna oportunidad Aquí? Es como Algún sueño Alguna expectativa Alguna proyección Que tenés en tu vida Política O no? Vos sabés que Nunca me imagino ¿No te imaginas? Es como que No, no No porque Yo a él me gusta Y que le viene Sorprenda Siempre No me gustan Los proyectos A largo plazo Ni tampoco No sé Si en algún momento Podría ser O no No, no, no Nunca se me cruzó Por la cabeza Me da mucha gracia Aparte Te da gracia Sí, sí Me da mucha gracia Y si alguien Por ejemplo Te dijeran Me parece que Podrías ir Como para intendentes Pero me parece Que no es los de afuera Los que te tienen que leer Te tienen que surgir Sí Me parece que Es una cuestión Que tiene que nacer Y no sé En este momento No sé A mí no se me ocurre Estoy viviendo cosas muy fuertes Entonces Como que La política me gusta Pero para trabajar Al servicio de la comunidad Me parece que No hace falta Un etiqueta Un rol Específico O el cargo de Para poder trabajar Cuando querés hacer algo Por tu comunidad No, pero hay muchas personas Que por ahí aspiran Tienen aspiraciones A determinados cargos Que tampoco está mal Sí ¿Cómo ves Hernando En el caso de Si alguna vez Podríamos tener Alguna mujer de intendente ¿Te parece que Hernando Votaría A una mujer? ¿Cómo estamos aquí En ese aspecto? Yo creo que Cualquier localidad Hernando Cualquier localidad Como la nuestra Que son localidades Si bien son ciudades Pero son localidades pequeñas Donde nos conocemos Todos Y que sabemos Todo Del que está al lado O creemos A verlo Mejor dicho Pero que nos conocemos Somos una gran familia Hernando Me parece que No tienen problema Yo Personalmente No es una cuestión De género Me parece Sí, sí, sí Que voy a hablar De hombre Mujer Tajantemente No, me parece Que quien esté capacitado Tiene que estar Para el puesto Y a Hernando Y a Hernando Lo acompañaría Quien esté capacitado Más allá de género Yo me siento Ah, porque soy mujer No, no, no No me siento Ni discriminada No, no No, no Me parece que La mayoría de las veces A nivel personal Me tocó trabajar Con hombres En todo A nivel particular Y me siento Muy cómoda Como compadre Sí, sí, sí Exactamente Porque te respetan Porque El hombre Es un amigo Es una persona Con la cual Si te pones A trabajar En lo que sea En una comisión En un municipio A nivel particular Tuyo Es una persona Más Un ser humano Que va a laburar Al lado tuyo Exacto Vos sabés Que aquí En Hernando He notado eso ¿Te acordás Cuando hicimos Ese programa De análisis En donde hablamos Del proyecto A nivel nacional Y en términos Generales Había como Esa coincidencia En lo que es La postura Y la visión De profesionales De aquel Hernando Que decíamos A ver ¿Qué les parece El rol de la mujer? Y como que El denominador Es una cuestión De cualidades Y capacidad Para un cargo Es como que Hay otros lugares Hay otros lugares En donde Dicen Bueno La mujer Tiene un rol Más postergado Como que Se la ve Más excluida Como que No le dan El espacio No le dan El lugar Que se merece Sin embargo En Hernando Como que Vamos notando Que tiene En su lugar Y como que No se hace Tanto la diferencia En el género Sino que Si Lógicamente Hay que tener En cuenta Capacidad Y cualidades Para Determinadas funciones Como pasa Con lo mismo Con el hombre Es decir Un hombre Si no está preparado Tampoco tiene Por qué estar En una función Que no le corresponde Que no sabe Cumplir Lo mismo Creo que los espacios Te los ganas Trabajando Humildemente Todos los días No creo Que nadie Te regale nada Ni que nadie Te niegue nada Por ser hombre Por ser mujer Me parece que no O sea Uno en la vida Ha trabajado Y ha Ha hecho Diquitas actividades Porque La vida te sorprende Desde ser cartero A dar apoyo Escolar Que yo he muchos Recuerdos muy lindos De todo lo que uno Ha hecho en la vida Que las haces Con mucho orgullo Y te Te dignifica Y valoras mucho Lo que logras Con el tiempo Pero por eso También me parece Que está mucho más Allá del género Me parece que El respeto Y el trabajo El demostrar Que tenés ganas De trabajar Que lo haces Humildemente Que todos los días Que te levantas Que vas Que vení La gente te ve O sea No hace falta Decir Ay no Porque soy mujer No llego No, no Me parece que Hernando está más allá De eso Gracias a Dios Tenemos Tenemos una sociedad Muy madura En cuanto a la diversidad Me gusta lo que estás diciendo Y coincido Nancy Por otro lado Preguntarte Porque tenemos ahora En la Unión Cívica Radical El doctor Jorge Basal Es el año pasado Que transferiste La presidencia ¿Cómo lo ves? Bien, bien Más allá de que Es una excelente persona Que uno lo conoce De niñito Somos mayores Parece que se han dado A varios años Se han dado Sí, sí Pero lo que pasa Que es amigo de mi hermano En el colegio Tenemos varios años Y parece entonces Que te parecen más Todavía Me parece bárbara La renovación De las autoridades Mucha gente joven Que eso es lo importante No hay que Aincarse En los espacios Los espacios Tienen que ser Totalmente rotativos Cambiantes Airearse Es que El airearse Con nueva gente Con gente joven Con gente que tenga Ganas de trabajar Que tenga nuevas ideas Hace que Los espacios Se enriquecen Y eso es lo importante De los espacios Que se enriquezcan Porque si Se enriquecen Los espacios Públicos Las instituciones Los partidos políticos Se enriquece la sociedad Y es Redunda En Mayor Gracias Gracias A la sociedad La verdad que es así Quería preguntarte Nancy Cómo ves Porque Me acuerdo que En una oportunidad Hace Algunos años atrás Y Lo decían Diferentes personas De la Unión Cívica Radical El hecho de haber estado En el gobierno Hizo que Se perdiera Digamos La mirada Dentro de lo que es El partido Trabajando en el partido Y todo eso Los objetivos Han cambiado En esta oportunidad Nuevamente Siendo gobierno En la Unión Cívica Radical Se le está dando Más impulso A los trabajos Dentro de la Unión Cívica Radical En sí En la cuestión partidaria También ¿O cómo lo ves? No, sí Totalmente Perdón Me parece que Por ahí cometes Errores Es la vida Si es Un partido político O una institución Es la vida Me parece que por ahí Cometes errores Y de esos errores Se superaprendan Eso es lo importante Reconocer La autocrítica Es muy buena A nivel partido Hicimos muchísima autocrítica En estos cuatro años Bueno, entonces Y hoy mismo Hacemos autocrítica Cada cosa que se organiza Cada evento Es decir ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Eso es lo más importante Porque te riqueces Como persona Y como equipo de trabajo El partido Es muy importante Porque los partidos Son los que te llevan A ganar una elección O sea Es el espacio necesario Si ese espacio Es rico Y construido Armoniosamente Y con gente de trabajo Con gente que Que tiene ganas De ponerle pilas Vas a tener la base A futuro Para llegar Después al municipio Y seguir trabajando Esas son las continuidades Que hay que elegir Me parece que Los jóvenes Tienen un rol Muy importante Y no es porque No tengan muchos De estos años Pero Creo que La perspectiva De las personas Tiene que ser finita En cada institución Porque Hace a la vida Rica de la institución Y a la evolución Que tiene que tener Y más como están Los tiempos Que La comunicación El desarrollo Nos está Como sobrellevando Es muy importante La visión De gente más joven Porque Como para que No nos distraigan Nosotros venimos De otra generación Y vos la necesitas De la gente joven Continuamente Necesitas Eso que estás diciendo Nancy Me lleva El otro día Charlábamos Y hablaba con Gustavo También mi marido Me decía Mirá Me va a ir la abogada A aprovechar Para hacer una pregunta Que luego la voy a trasladar En el área de tránsito Porque veía problemáticas Que se dieron En la ciudad de Córdoba Más que nada Esto del mundo digitalizado Vieron que ahora Se habla mucho De los nativos digitales Así que por ahí Hay generaciones Que se vienen Teando atrás ¿Sí? Se vienen Teando atrás En materia de tránsito El otro día Hubo problemas Porque ahora Con todas las polizas De seguro Por ejemplo Están todas No hay impresas Hay gente Que no la tiene impresa Sí la puede presentar A través de celular Es decir Acá está Abonada Y bueno Por ahí Gente que ha tenido Problemas Ha tenido que pagar Multas O después Ha tenido que Decir En realidad Estaba paga Pero No le cobraban Nada Pero todo Digamos Un inconveniente Que te tienen parado Cuando vos tenés las cosas La verdad Que eso también Se viene complicando Porque no nos actualizamos Me parece que Bueno Hoy el municipio Se empieza a digitalizar Sí La semana pasada Hubo gente De Buenos Aires Empezando a digitalizar Hoy inicia Es un expediente En el municipio Y se ingresa Con un código Y todas las áreas Pueden acceder Mediante el sistema A ver ese expediente Ella no necesita Llevar el cuerpo Y el expediente Bueno Creo que nos tenemos Que ir allornando Hay algo que hay que tener Muy bien claro Y la parte De los recursos humanos Porque a veces Tenemos la parte Digitalizada La parte técnica Pero si nosotros No nos actualizamos Y capacita Claro Esta gente De no a capacitar Al empleado Sí Sí El recurso humano Es la base Del municipio O de cualquier empresa Sí Cualquier empresa El dueño O el gerente No hace la empresa La empresa La hacen los obreros Bueno El municipio Es exactamente lo mismo El municipio Lo hace los empleados Entonces hay que Tener muy en cuenta A los empleados Trabajar con ellos Codo a codo Capacitarlos Para que Den mejor Atención Al pueblo Se trata de eso De sumar Todos los días Y en cuanto Vos decías Cómo va cambiando El ordenamiento jurídico Se hace a posterior De los hechos concretos Que suceden Claro Entonces tenemos que ser O sea No es que Normalmente O sea Vos cuando haces Una norma Una ley Una ordenanza O lo que fuere Vos tratas De cubrir De cubrir Situaciones Que vos te llegas A imaginar Pero para que Es un hecho Concreto Entonces Vos vas Legislando A medida Que los hechos Concretos suceden Y dicen Que la realidad Súpera la ficción Y así La ley también O sea Vos con el ordenamiento Jurídico Tienes que ir Acompañando Los hechos Concretos O situaciones Conflictivas Que se van sucediendo Por eso se llama Ordenamiento jurídico Por ordenando La vida De la persona Tal cual Decimos Otro matecito Nancy Y ya regresamos En esta ronda De mates Un mate solo Te di Vamos con el segundo Vamos con el segundo Pero que tal Están lindos O no están lindos Están exquisitos Yo te pregunto ¿Están lindos O no están lindos Y pongo cara Así ¿Están lindos O no están lindos Los mates Nancy Están muy riquísimos Están riquísimos Bueno Aquí estamos Cebando mates Con amor Estamos con la doctora Nancy Marengo Charlando sobre Diferentes temas Y esto último Que le preguntamos Para que quede claro Para el oyente Que está escuchando Veíamos que en Córdoba Capital Lo que pasó Que estaban haciendo Controles de tránsito Y personas que tuvieron Quedaron varadas Y que también después Les hicieron Les ejecutaron la multa Después resolvieron Este problema Porque si van por ejemplo Con un abogado A hacer declaraciones En realidad Tenían todo en orden Pero que pasa Se preguntaban Tienen que presentar La policía Empresa Ahora que se está Trabajando todo Digitalmente Si la presentaban A través de su Mostrante celular Esta paga En realidad Sirve o no sirve Y bueno Esos inconvenientes Que se van suscitan De aquí también Planteamos Esta situación Vamos a ir a la música Y en un ratito Volvemos con la doctora Nancy Marengo Si Estamos aquí Por la 95.13 Tiempo XFM Compartimos La música Los éxitos Los éxitos